En temas diferentes, un hombre de 31 años de edad, residente de Phoenix, ha sido arrestado por tener en su poder más de 25 mil fotos y videos de niños menores de 10 años que fueron abusados sexualmente. El sospechoso fue identificado como Benjamin Dredner y se encuentra tras las rejas con 10 cargos de presunta explotación sexual de un menor y crímenes en contra de niños. La revisión de la residencia del posible mayor depredador de la historia del estado de Arizona se hizo este día y se confiscó en la computadora también todo este material adicional, miles y miles de fotografías y videos, 25 mil fotos y videos en total de pequeños menores de 10 años que fueron abusados sexualmente. Ahí está la fotografía de este sospechoso y también será la autoridad o en corte quien determine la responsabilidad de esta persona.